Música Y eso que nació aquí, ¿tú te imaginas? Ahí nace el padre. Este es otro padre. Soy amable y soy amable... No tengo encontrarla. Que me diera mucha gente歯a, a metan No tengo saya. La paritaria, hay lojas de ese mantimiento que se puede creer Aquí estamos respirando pero si no hay comer no tengo vivir La paritaria, la paritaria, la paritaria La paritaria, la paritaria La paritaria, la paritaria ¿Qué es el marido? Ya notaba Baja, papá Dios te va a pegar Abajo ¡Gracias!